La mastopexia es un evento de cirugía que realizamos cuando ha habido descenso del seno. El descenso del seno usualmente hace referencia a una baja en la posición del pezón y la areola dentro del cuerpo del seno o una baja del cuerpo del seno en relación al toras o un conjunto de las dos cosas y consiste en elevar el complejo pezón-areola a su posición anatómica e igualmente el molde mamario a la posición que debe tener dentro del tórax. Implica entonces el movilizar estos tejidos a través de diferentes tipos de cicatrices. Dependiendo del grado de descenso puede ser que solamente necesitemos hacer una cicatriz alrededor del complejo areola pezón, a veces tenemos que hacer adicional una cicatriz vertical o una T corta. En ocasiones cuando esto se acompaña de atrofia del tejido mamario como vemos en las atrofias post-lactancias es conveniente poner un implante mamario, lo que se conoce como mastopexia con implantes. El seno no se hizo para recibir peso. El seno debe tener un soporte adecuado especialmente en situaciones cuando aumenta de volumen, como por ejemplo cuando se pone un implante o cuando la mujer tiene un seno grande y recibe esos ligamentos un peso importante de su tejido mamario. Por eso el brasier debe sostener adecuadamente el seno, no debe ser simplemente un brasier ornamental sino tener funcionalidad, soportar adecuadamente el tejido mamario para que no se descienda. Además hay pieles de pieles, hay mujeres que tienen mucha laxitud en sus tejidos entonces fácilmente se va a descender. Y entonces siempre es importante especialmente también durante el aumento de volumen del seno con el embarazo y la lactancia dar un soporte adecuado al tejido mamario para que no descienda.